Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano Y de todo, escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en Macaribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Tú eres un cabullo Me gusta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Lento y contento Lento y contento Lento y contento Lento y contento Cara al viento Lento y contento Lento y contento Cara al viento Lento y contento Lento y contento Lento y contento Lento y contento